hola chicos bienvenidos al canal de christian 1993 hoy voy a jugar a tabs en español total acuera del battle simulator y bueno esta ocasión muy especial voy a jugar la campaña de la parte buena de la parte buena de tabs y aquí tengo esta nueva unidad que rebota unidades de proyectiles aquí también y junto con esto poli manopla algo así o la cosa es que estos manes puñetan durísimo tan duro a ver ellos también disparan entonces creo que vendría bien uno de estos 12 34 vamos a tener una cierta ventaja por las púas y vikingo no ya no me alcanza para reyes algo bueno que les pueda lanzar h es un pica bueno este es de 100 200 300 el yester 300 medieval yrol la 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 y tan 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 esto no un berserkers también estaría bien y no esto para que acompañe ahí vamos no a ver a ver a ver vamos a ver quiero ver la batalla buenísima bueno le dan pero eso no lo matan porque realmente le quita muy poco lo que le quita más son los golpes cuerpo a cuerpo a ver mira ese uff ah claro claro mira mira las púas tienes que levantar el 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 esta cosa para a ver si le pegas ahí cayó encima estos manes pegan durísimo un poquito a ver si están saliendo hay veces no cogen las fotos producción se han cogiendo las fotos en este de aquí creo que le pegó uno bueno y ya le quitó todo un solo mira 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 uff bien buenísima y ahora enfrentarse con estos creo que no no ha muerto ninguno de aquí aunque ese ya lo mataron quedan tres que no van a poder pasar e je bueno ya mataron a uno no 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 habrá que buscar otra manera así 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 y así y sería para que le revienten los dos no un quit drop en medio y a mí me encantan los teachers teachers para que entretenga y para rellenar un aquí bien el quit drop debería poder bajarse estas unidades de proyectiles creo que lo mataron creo que lo mataron no todavía no ahí sí ya sé lo que voy a hacer voy a utilizar los regalos no queda de otra a ver regalito por aquí y este de aquí molusco no aparecía molusco acá uno de estos y half limbs para rellenar ok vamos a ver que si tiene tiene fortuna perfecto un pintor eso no es nada buenísima y aquí ah una muerte ya moría una muerte y un vampiro tienen que matar tienen que matar rápido estos estos de aquí de que tienen como esta bola de energía buenísima 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 no quería utilizar los regalos pero bueno a ver creo que no puedo utilizar lo malo ya esto de aquí esto de acá vamos a lanzar dos cupidos para que haya amor y y así así aquí vamos a ver ojalá que se enamore ah por cierto se llama taps en español para los que no conozcan total accurate battle simulator en español gameplay el lánzalo montón de regalos o estas unidades así con escudos me encantan a mí si un barco barco pirata ahí van bueno enamóralo enamorado y ahora se vienen del otro lado este es el berserk creo que ah está vivo se volvió loco el berserk a ver y ahora ponerles un ametrallador una gatling una gatling y unos regalos a ver dónde están dónde está mmm 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 gatling mmm 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 es magic witch necromancer gatling una gatling y unos regalitos y unos regalitos y por aquí mmm unos buenos halfling para que hagan bulto ahí perfecto creo que no por atrás no hay nadie entonces va a estar vía libre para la gatling van buenísima 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 el rematado magos magos divine no sé cuánto pum puñetazo adiós adiós hay elefantes creo que puedo lanzarles otra gatling otra gatling me encanta las gatling acá papacito ahí perfecto una gatling y esto para que se vuelvan locos y esto para que se vuelvan locos ahí persiguiendo a los moluscos a what a what bien los moluscos los lanzan se van a volver loquísimos con los moluscos no me jodas a ver creo que voy a tener que utilizar yo la gatling a ver vamos buenísima 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 uuuh no no a ver eeeh si voy a tener que utilizar yo la gatling Mátalo Buenísima Tenía que utilizar yo la Gatling Buenísima A ver, ahora que hay Por aquí no hay nada Sino la gana de coger Y obstruirme el espacio Limitarme el espacio A ver A ver Aquí son fáciles Más que todos son estos A ver, un, dos, tres, cuatro Ahí para que haya Bastantes regalitos Y tú aquí atrás A ver, vamos Esto es para que entretengan Uh, no, no Ah, Super Boxer Buenísima ¿Estos qué son? Ahí, ahí, ahí Super Boxer Un puñetazo Y adiós Toma Ahí va Bien, buenísima Vamos Super Boxer Vamos, no te dejes Vamos por el poder de Goku A estos tres A estos tres te los mandas de golpe Vamos Uh, mira eso, mira eso Buenísima Todos a volar Ya este de aquí Ahí que está tumbado Dale un golpe en el pecho Pum Adiós Y ahora esto Mira, buenísima Vamos Uh, mira eso Ahí va, ahí va Uh, qué rico En todo el pechito En todo el pechito Ahí Pum En todo el pechito Ahí A ver, vamos Otro, otro Uh, mira eso Oh, no, no, no En toda la cara Ahí Plam No, esa no le pegó La primera no le pegó Ahí va el golpe Plam Ahí No, eso va a ser Empujón nomás Uh, no, no, no Ah, no Con los dos lo cogió Sí, con Sí Plam Y después hacia arriba A ver Eh Qué unidades vienen aquí Eh, bueno Estos libreros Eh Bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Um, voy a poner una Gatling para no perder La costumbre A ver No, esto no Mmm A ver Unos clams Allí Una Gatling en medio Y unos presentes de regalo Y al costumbre Y al costumbre Perfecto Ahí va Ahí va Me voy a coger la Gatling Ahí va Ahí va Vamos Bien Bien Buenísimo Los Calamares A ver Estos Voy a ponerle Dock A ver Este es unidades proyectiles Este también Cronomancer Cronomancer Mmm A ver Una Gatling aquí Otra Gatling acá Y bulto en medio A ver qué pasa A ver cuál es el bulto Sí No Estos manes Se van directo En el Bard Vamos Vamos Disparan Primero los de atrás No 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 Rebotan las balas Entonces Si no puedo así Bueno Puedo poner Un 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 Rey Así Así El resto De Curandero Ahí va Tres Reyes Vamos Buenísima Cronomancer Vamos Vamos Reyes Perfecto El Rey Medieval Vamos Vamos Oh Se va a proteger Con eso Mejor ni lo trates De pasar Bien El último Toma Dos contra uno Todo el pechito A ver Aguántalo Aguántalo Pechito Toma Buenísima Eje Ya se le salió La Uriola Vamos Esa no le pega Toma En el pechito Aunque te vas a caer Parece Ahí va Ahí va A ver Esta la quiero ver Dos Reyes Contra un Cronomancer El poder medieval Toma Adiós A ver Fotito Para la miniatura A ver Ahí está Bonita Perfecto Perfecto Y ahora 4.800 Vamos a ver Que tiene Que tiene este Ya Esto es de aquí Fácil Sonomancer En medio Sencillo Y del lado de acá No hay nada Tampoco hay nada Entonces Podría lanzar unos presentes De regalo Junto con Un Black Un No sé cuánto Y En la parte De atrás Aquí Unos buenos Gatling Y otro Gatling Acá Podría ponerlo Aquí Gatling Aquí Permítanme Señor Y otro Gatling Aquí A ver Vamos Atacar Primero Al Thor Al Thor Al Crono Al Crono Al Crono Primero le dispare Si se fijan Al Crono El Crono Y el otro Estaban recibiendo Tiros por todos lados Ahí está Ahí está Está artístico El Los dos Estaban recibiendo Tiros A ver Y por aquí Más de lo mismo Creo que Les vendría bien Otra terapia De lo mismo Aquí Aquí arriba Un Y otro Y el resto En Regalos Vamos Me cojo Esta de aquí Al elefante Primero Al que está Enriba Del elefante Buenísima Buenísima El que está Arriba Del elefante Primero Ah mira Tu Rodeado Es un buen Trabajo Para los Presentes De regalo Así Así Unos buenos Calamares Un Presentes De regalo Vamos Vamos Atacar Buenísima No Con esto Ya ganamos A ver Foto Adiós 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 Y por acá El Cronomancer Se está Convirtiendo Oh Angelical El Poder El Poder Del Del Tiempo Toma Mantiene A todos Alejados Podrá El Cronomancer Contra El Contra El Dark Pissing Toma Toma Creo Que no Definitivamente El Dark Pissing Se le da Un Golpiz A Todos Y bueno Lo voy a dejar Hasta ahí Ahorita Ya puedo Solamente Utilizar Las Unidades De Buenas Y esta Va Ser La Segunda Parte Del Vídeo Y bueno Chicos Espero Que les Haya Gosto El Vídeo Y Espero Que me Sigan En El Próximo Les Mando Un Besito Cristian 1993 Bye Bye Bye